Bien, 7 y 28 minutos de la mañana y es que Copa Airlines y los trabajadores negocian un nuevo convenio colectivo, pero parece dicha negociación está estancada. Con nosotros está Fernando Perfeit, él es secretario de defensa de Cielas, sindicato de trabajadores de la industria de aviación civil y similares. Bienvenido a Nexnoticias. Fernando, ¿por qué está estancada esta negociación? Entiendo hay una prórroga, incluso un llamado, una posible huelga de no llegar a un punto común. Buenos días, gracias por la oportunidad prestada, público presente, televidente. Bueno, en estos momentos nos encontramos a cinco días de la declaratoria de huelga. La empresa hasta ahora no ha presentado nada que tenga que ver relacionado con las cláusulas económicas. El día de ayer nosotros desarrollamos una asamblea. En nuestro edificio fue bastante concurrida, en la cual los trabajadores tomaron las decisiones, las acciones que vamos a llevar a cabo. En este proceso de declaratoria de huelga, tenemos hasta el 22 de noviembre para llegar a acuerdos. Si no hay acuerdos, nos vamos a ver obligados a los trabajadores a hacer una huelga en la empresa Copa Airlines. Con todos los trabajadores de tierra, trabajadores de almacén, trabajadores de abastecimiento a bordo, trabajadores de servicio a pasajeros, los trabajadores de courier. Al tiempo que afecta la operación aérea, claro está. Es así, ¿no? Es correcto. En el 2012, el 16 de abril, por situaciones similares, nosotros nos vimos obligados a realizar una paralización. Fue general, todos los trabajadores de tierras, por mejores condiciones, si ya no, mejor salario, ya que la aerolínea ha venido aumentando. Los hot, la operación, nosotros iniciamos con dos hot, hoy estamos en seis. Y ha incrementado la carga de trabajo para estos trabajadores. Ahora, queremos entender algunos puntos. La aerolínea habla de que están renegociando algunos acuerdos de aquellos 118 que no se tomaron en cuenta, 52. Ustedes quieren una convención nueva. ¿Qué es lo que está pasando? La convención colectiva se venció. Primero, nosotros presentamos el 30 de agosto un nuevo proyecto de convención colectiva que contiene 143 cláusulas. La aerolínea, sin embargo, señala que 118 cláusulas que formaban parte del convenio anterior son las que ellos van a negociar. Ellos están desestimando 25 cláusulas del nuevo convenio colectivo que nosotros presentamos que tienen relación con algunas necesidades de los trabajadores en la parte económica y también tienen relación con un reglamento interno que ellos están tratando de aprobar. ¿Qué establece el reglamento interno? Bueno, ese reglamento interno, por ejemplo, si yo tuve una fiesta, sea el día anterior, a entrar a laborar, la empresa me puede hacer un examen de alcoholemia y por un 1% ellos pueden despedirme. Bueno, pero parece sano, ¿no? Bueno, la realidad es que el Código de Trabajo señala que es una prohibición de los trabajadores, sin embargo, eso no es causa para motivo de despido, tienes que mandar a rehabilitar a ese trabajador si consideras que ese trabajador tiene algún problema. Sin embargo, la empresa señala cero tolerancia. Cuando eso sucede al trabajador se le debe hacer el examen antes de ingresar a la laboral y se manda a su casa, no se le permite que labore en la operación. Sin embargo, ellos dejan al trabajador que labore en la operación y posteriormente señalan que el trabajador puso en riesgo la seguridad, sin embargo, no es así. Entendemos. Respecto a la parte económica, ¿cuánto están aspirando? Bueno, nuestra aspiración está entre un 12%. Se señala que siempre en una negociación uno tiene un piso y un techo. Sin embargo, la aerolínea hasta este momento no ha presentado ninguna cláusula económica para que podamos nosotros hacer nuestra contrapropuesta y poder ir desde ya tratando de llegar a un acuerdo en la parte económica que es la aspiración para estos trabajadores que ganan salario hasta de 489 mensualmente. ¿Creen ustedes que en 20 días se va a lograr esto para evitar que se vaya en una huelga? ¿Hay voluntad de la aerolínea por esta parte? Bueno, hasta ahora no hemos visto una voluntad, porque si no se han presentado las cláusulas económicas para que nuestro economista pueda hacer las corridas y podamos ir buscando como acercarnos y a un acuerdo, no creo que podamos finalmente el 22 de noviembre tener ya un acuerdo en el tema económico. Bueno, entonces un llamado final a la postura de Cielas en estas negociaciones y que lleguen a un feliz término, un feliz acuerdo en beneficio tanto de los colaboradores como de la empresa. Bueno, nosotros como trabajadores sortamos a que la empresa presente la cláusula económica para ir ya realizando las corridas con los economistas y poder llegar a un acuerdo. Sin embargo, el día de ayer en la asamblea de los trabajadores, ellos manifestaron y acordamos una serie de acciones, de piqueteos, de protesta, tanto en el aeropuerto como en el ministerio de trabajo, para lograr que la empresa se mueva. Rapidito, ¿qué días van a ser estas acciones? Se van a definir esta semana de acuerdo a cómo se mueva la mesa, ya que entendemos que hay varios días que son feriados por el tema del mes de la patria. En efecto, han coincidido también con estos días de azueto, estos días de conmemoración. Gracias Fernando Perfei por estar con nosotros esta mañana aquí en Next Noticias, por supuesto muy atentos a estas negociaciones que esperemos terminen o lleguen a feliz término.